Música Hasta la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara llegó la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, acompañada de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Aidee Oberrauter. El motivo era exponer los ejes programáticos y legislativos de la nueva Administración. La Secretaria de Estado señaló que dentro de las prioridades de su cartera se encuentra el fortalecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Destacando el impulso que dará el Gobierno a la tramitación del proyecto que crea un nuevo servicio de reinserción social y juvenil, junto a la urgencia al proyecto que busca calificar como abuso la explotación sexual de este segmento de la población. Otros ejes del Ministerio pasan por el enfoque de género, plano en que la ministra reafirmó el compromiso de apoyar el proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de respaldar la iniciativa que busca nuevas vías de tramitación penal para mujeres gestantes o con hijos pequeños. Finalmente, la ministra abordó extensamente iniciativas vinculadas a la protección de los derechos humanos, lo que generó debate al interior de la instancia, producto de la decisión del Gobierno de respaldar el proyecto que indulta a detenidos en las movilizaciones sociales de octubre de 2019. La instancia acordó solicitar por oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos la información de qué se entiende por presos políticos y de cuál sería su número en Chile. También un pronunciamiento al respecto por parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Gracias. Gracias.